Tengo de ganar Tengo de engañarte de pasar la noche con mi amante Y no estoy arrepentido, ni siento coraje por haberte mentido Me siento tranquilo porque sé que contigo hace mucho tiempo que todo está perdido Y vengo de engañarte, de volverla loca De morderle despacio y suavemente la boca Me gritó que era mía cuando la tenía boca abajo y sin ropa Y vengo de engañarte, de escapar de la rutina Vengo de hacerle el amor, en la alfombra y en la pina Vengo de mentirte Vengo del verbo Vengo del verbo venirme Y vengo de engañarte De volverla loca, de morderle despacio Y suavemente la boca Me gritó que era mía Cuando la tenía boca abajo y sin ropa Y vengo de engañarte, de escapar de la rutina Vengo de hacerle el amor, en la alfombra y en la pina Vengo de mentirte Vengo del verbo Del verbo venirme Vengo del verbo Vengo del verbo Gracias por ver el video.